¡Mato! Después te voy a matar a ti, pero primero la mato a esta desgraciada sin perjuvencia a Mojita Puerta. ¡No, pero si yo conozco a todas estas desgraciadas, Mojita Puerta, yo conozco, yo sé, pues! Seguro te contó un cuento y tú todo el cobre eres un imbécil de lo que ha diste todo, ¿no? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Pero mírale la cara de estúpida que tiene de Mojita Puerta! ¡Es igualita que la Charo! ¡La Charo es igualita y su clon! ¡Mira, mira, mira! ¡Seguro que la desgraciada esta te la presentó para destruir a nuestra familia! ¡No, no, no! ¡Yo la mato! ¡Arreta, arreta! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Monserrat es... es mi ahijada. Hola, madrina. ¿Desde cuándo está Benediza, que no conozco ni en Peléperos, dice que yo soy su madrina? Bueno, eh... ¡Ah! ¡La Monsefona ha dicho que yo soy su madrina! ¿Ustedes escucharon, no, chicos? Sí, la que escuchamos. Lo que Monserrat quiso decir es que tú eres su madrina de cariño. ¿De cariño? Ajá. ¿Su madrina? Sí. ¿Y cómo puedo ser yo madrina de cariño si lo único que siento por ella es odio y desprecio? Ay, madrina, qué feo me está diciendo, ¿ah? Oye, yo hablo como me da la gana que esté en mi casa. Padrino, ¿por qué mi madrina no sabía de mi existencia? Porque... Porque me olvidé de contárselo. Se olvidó de contar que tenía una hijada de cariño porque temía por su integridad física. Ya, ya, reina, 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 mejor... Mejor nos sentamos, ¿sí? ¿Ah? ¿Qué vas a decir? ¿Ah? ¿Que todo esto es parte de mi imaginación otra vez? No. Lo que te voy a contar es... La pura verdad. Yo trabajaba con Wilder Shafloque. El papá de Monserrat. Él fue mi compañero por muchos, muchos años. Cuando Wilder... Falleció por un accidente en la carretera... Yo comencé a ayudar... Monetariamente a su familia. Mi padrino me pagó mi carrera de secretariado. Yo no quise contártelo, reinita, porque yo... Yo sabía que te ibas a molestar, ¿eh? Bueno, eso tiene sentido. ¿Johnny? Si sigue justificando a tu padre, pierdes a tu madre. Papá, hiciste muy mal. ¿Eso quiere decir que todo ese tiempo estuve estudiando en un instituto de cuartas... ...porque tú estabas ayudando a tu ahijada? Shirley. ¿Instituto de cuartas? ¿Ropa de galería? ¿Muebles? Imitación caoba. ¿Más arroz que evité? Mira eso. ¿Y tú? ¿Manteniendo a otra familia mientras no puedes mantener a la tuya, no? No, 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 pero reinita, reinita, escúchame. Ahora en la constructora me va... Me va mucho mejor. Ah, y decidiste traer a tu hijada de cariño a vivir con nosotros y así completar tu felicidad, ¿no? No, 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 reina, la visita de Montserrat me cayó de sorpresa. Perdóname, padrino. Perdónada. Lucho, yo te acompañé a Monsefu. Me juraste que no había Monsefu, Ana. Podrías haberme contado todo esto ahí. Reina, Montserrat es... Es mi hijada de cariño. No, Lucho, no. Esta... ¡Monsefuza! ¡Es tu fin! ¡Tú fin! ¡Tú fin! ¡Cínico, maquilloso, basura! A mí me vas a venir a engañar, ¿ah? A mí no me lo vas a engañar. Papá, ¿qué hiciste ahora? Hijita, no preguntes. ¿Y ella? ¿Quién es ella? Ella es mi hija de cariño. Hola. Ay, sí, mejor no pregunto. ¡Esto jamás se lo voy a perdonar! ¡Renita, renita! Todo lo que te he dicho es verdad. No, no, no lo hagas, venga. ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Basura! ¡Listo! No quiero saber más de ese desgraciado. De ahora en adelante, su padre ha muerto para nosotros. Y nosotros también hemos muerto un poco hoy. Chirrey, ¿quiere decirle a tu hermano que yo tengo la última palabra? Ya escuché, mamá. Ya, cabeza arriba. Dignidad. Vamos a resurgir como el gato Félix. Mamá, ¿es serio? Porque en esta vida, o se esclavo, o se es martillo. Y nosotros somos martillos. He dicho. Ya no quiero que me hagas la guerra, porque ya no quiero verte. Ya me cansé de su... Lo siento, padrino. La madrina tiene su carácter, ¿no? El abuelo se puso mal y la plata no alcanzaba, y como me dijiste que podía venir a Lima en cualquier momento... Pero eso es algo que se dice solo por cortesía. No sabía. Bueno, ahora ya lo sabes. ¿Estás molesto, padrino? No. Esto está mejor que ir al cine y a la vuelta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chequea, chequea, chequea. Ah. Estarás contenta, ¿no? Ya, Charito. Hazte la buenita ahora que bien que en el fondo escondes a tu bruja interior. Tito, no me hables así, ¿eh? Además, tú bien sabes que Lucho engañó a Reina. Pero él dice que solamente es su ahijada. Ah, ¿ya ven? Después quieren que me sienta mal cuando son los primeros en reírse de esa explicación. Charito, es poco creíble, pero... Pero podría ser verdad. Bueno, bueno. Un toque. ¿Aló? ¿Rafalita? Sí, ¿qué pasa? No me digas. Ya se lleva a doña Francesca a la cana. El que la hace la paga, pues. No me digas. Hola. ¿Quieren? Gracias. De nada. Lucho, ¿te sirves? Lucho es mi padrino. Por si acaso. Sí, sí, eso escuché. Es un juguito y unas galletitas. Si me hubieras preguntado antes de condenarme. Bueno, permiso. Padrino, ¿quién es ella? Charo es mi primera esposa. ¿Y vives en la misma casa con tus dos mujeres? No, ya... Charo ya no es mi esposa. Sí, pero con razón mi madrina tiene tan mal concepto de ti. Sí. Félix. Félix. Estoy ocupado. Félix, ¿me puedes decir, por favor, cómo era el tipo que trajo Charo? Señor Raúl, me ofende. ¿Por? Yo tengo ojos de lince, pero mi boca no es chismosa. Veo que estás comiendo canchita. Seguro que no has almorzado, ¿no? No, no he almorzado. Esta canchita me está ayudando a que no suene mi trip. Sí. ¿Qué te parece un plato bien servido, así bien taipa de arroz con mariscos? Arroz con mariscos me encantaría. ¿Qué te parece? Señor Raúl del Prado, le agradezco infinitamente. Y hace su set, ¿no? Y hace su set, porque el calor está fuerte, ¿verdad? Está fuerte, sí. Ahora me puedes contar cómo era el tipo que trajo Charo. Claro, claro, cómo no. Yo le cuento. Dime. A ver. El Papá Noel, ¿verdad? Sí, ese. Descríbemelo, por favor. Bueno, era como que... Un blancón así como usted. Listo. ¿Nada más? No. Era blanco, crudo, desteñido, así como usted. Su ojos son iguales. ¿Pero qué, así, grandazo? Bueno, más o menos. Pero ahora que recuerdo un detalle, él tenía como una mirada penetrante. Como que era seguro de sí mismo. ¿Sí? ¿Una mirada así? No, mejor ni la intente, no le sale. ¿Pero qué pasa con él? Solo vino a traer a la señora Charo, ¿no? ¿O hay algo más por ahí? No, 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 no hay nada. Ah, ya, ya. Sí. Gracias, Félix. Está bien. Señor Raúl. ¿Ah? Sí. ¿Qué? ¿Qué es esa protuberancia que le está saliendo en la frente? Sí. Nada. ¿No será que...? No, no, no. Ah, no. Gracias, ¿ah? Ah, ya, ya. Gracias. Pobrecito, señor Raúl. Pena, mi hija. Este Félix es muy chismoso. Tengo que tener cuidado con lo que le digo. ¿Pero quién más puede conocer a Carlos Cabrera? Me gusta estar así contigo. Lucho. Estoy ocupado, lo siento. Eso lo tomará un minuto. Dime, ¿tú conociste a Carlos Cabrera? ¡Carlos Cabrera! ¡Carlos Cabrera! ¡No me hables! Es imbécil. Ah, veo que lo conoces bien. Todo Guamanga lo conocía. Ah. Si se paseaba en motito levantándose a todas las chicas. Bueno, pero eso fue hace cien años. Dime, ¿cómo es él? Un atorrante. No, no, digo, físicamente. Sí. Bueno, él... ¿Cómo? Él... ¿Cómo se le ve? Él era... ¿Cómo? Bueno, se podría decir que tenía su pinta. Pero yo también tengo... ¿Así como yo? ¿Sí? No, pues, Platanazo, por favor, no hay que... ¿Pero qué te pasa? Yo tengo mi pinta. No, pues, Carlos Cabrera es lo que se dice un hombre... ¿Qué? Un hombre... ¿Cómo? Bonito. Bonito, ¿no? Tú, Platanazo, tú solo eres alto. Pero debía compararte con Carlos Cabrera, por favor. ¿Qué tan bello es? Es que era... ¿Qué? No voy a responder esa pregunta. ¡Déjate! ¿Qué quieres? Si tú fuera el charo... ¿A quién preferirías? ¿A Carlos Cabrera o a mí? Responte. Ninguno de los dos, ambos son igual de huecos. ¡No, no, no! Mírame, mírame. ¿Eh? 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 Mírame, mírame, mírame. ¿Eh? 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 ¿Qué te parece? Bueno, Platanazo, mira, en realidad yo hace mucho tiempo que no veo a Carlos Cabrera, pero... Tú, Platanazo, tú eres mil veces mejor. Gracias, Parzante. ¿Estás contento? Sí, sí, sí. ¿Sí? Gracias. Pobrecito, no tiene oportunidad. Padrino. 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 ¡Gracias! ¿Ya guardó sus cosas? Sí ¿Y ahora qué está haciendo? Mamá, no creo que debas saber Dime Está conversando con la Mosefuana ¿Cómo? ¿Presa no se había ido ya? No tengo a dónde ir Mamacita, no te puedes quedar aquí ¿Ya viste lo que pasó? Ay, padrino, de verdad yo no quería causarte tantos problemas Ay, no debí venir Yo te malogré la vida No, 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 Mosefra, no te pongas así Es verdad que debiste avisarme antes Pero tú no tienes la culpa, ¿sí? Ahora tú tampoco tienes casa y todo es por mi culpa Ay, no, no, no No, Mosefra, no te pongas así Yo pensé que en Lima todos eran buenos como tú Tú no tienes la culpa, ¿verdad? Ah, no No, yo lo mato Yo lo mato Pero mamá, si ya lo botaste Sí, pero tampoco es para que trampee bajo mis narices Pero tú se lo estás poniendo en bandeja Johnny, Johnny Ven acá, asómate Tú eres hombre Dime qué ves Ah, mi papá Consolando a una pobre chica que no tiene dónde ir Hombres Hija, dime ¿Tú ves lo mismo que yo? Obvio Una mosca muerta que se está aprovechando de la bondad Del tontonazo de tu padre ¿Y dónde queda ese hotel? Mira Tomas la línea 9 Caminas 6 cuadras pasando el parque Te subes ahí Y te bajas en la estación del Metropolitano Te subes Y después de unos 15 o 20 minutos Vas a encontrar un monumento con un caballo No te bajes ahí porque es muy peligroso Pero una cuadra más allá Ay, no, 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 me voy a perder No, 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 sí, bien fácil Tranquilízate, mira Avanzas 6 cuadras a lo vestido Padrino, ven conmigo, por favor No puedo, ¿cómo le digo? Padrino, tú también estás en la calle Ah, es cierto ¡Lucho! Reinita, ¿ya me perdonaste? ¡Sube! Sube, papá, antes de que mi mamá se arrepienta, por favor ¡Voy inmediatamente! ¿Y yo? Espérame aquí No te vayas a ir, ¿ah? ¿Y a dónde me voy a ir? ¿Ya? Ya casi Espera Mami, ¿no crees que estás exagerando un poquito? Efecto psicológico, hijo Por de ti que digas algo Ya, abre, abre Reinita Tráigalo a mi presencia Vamos a pie Póngalo a mis pies ¿Se puede saber qué estabas haciendo? ¿Estabas recogiendo mis cosas? No Ya sigas hablando con la Monsefona Ah, le estaba indicando dónde queda el hotel ¡Shh! No quiero escuchar No más mentiras No quiero que le vuelvas a dirigir la palabra ¿Entiendes? Tú eres mi marido ¿Eso quiere decir que me perdonas? ¡Jamás! Te voy a aceptar Con matrícula condicional A la primera Te vas Gracias, hermita Gracias Ya, ya, basta Basta, basta Prefiero pensar que eres un tonto A un tramposo Pero, ¿y qué va a pasar con Monserrat? Tú eres bruto, ¿no, Lucho? ¿Quieres enojarme? No juegues con tu suerte Esa Monserrata Que se vuelva por donde vino No quiero saber más de ella Pero... Papi, papi ¡Shh! No quiero que tengas otra familia Nosotros somos tu única familia Los cuatro Los González Pachas ¿Entendiste? Sí, reina Mami El baño ¿Puedes ir? No, no, el baño Ah, sí Necesitamos que hagas un baño Aquí En este piso Con carácter de urgencia Para no tener que bajar Y cruzarnos con esa gente ¿Entendiste? ¡Hazlo ya! Lo que tú digas, reina ¿Algo más? Puedes guardar tus cosas ¿Qué tal estuve? ¿Qué tal estuve? ¡Bien! ¡Muy bien, mami! ¡Excelente! ¡Majestuosa! Porque ya no quiero verte Ya me cansé de tus mentiras Y al fin Ya no estoy contigo Ahora, ahora, ahora Bailo con una... ¡Bien! 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 CC por Antarctica Films Argentina